Me encanta, esto es lo más lindo que he podido ver, me quiero quedar en estos lugares, se ve que hay hoteles, se ve que hay sitios donde quedarse, que es todo muy agreste, con lanchas, río, me fascina. Y hoy amaneció un día muy lindo, muy soleado, pero muy fresco, hay mucho viento frío y me voy de paseo para el Tigre. Voy a encontrarme con Cindy, mi amiga, que me va a esperar en una de las estaciones, creo que la de San Isidro, y yo voy a tomar el tren hasta, no, yo voy a tomar un colectivo hasta la estación de Retiro y ahí voy a tomar el tren que me deja en Tigre. Pero me voy a bajar en San Isidro para encontrarme con ella. La riesta más tranquila, calle Corrientes, no el desastre que era anoche, anoche era un gentío espartoso. Supongo que era un tipo viernes, ya que ayer era jueves y el viernes, que es hoy, es feriado. Así que mucha gente estaba en la calle, en los teatros, comiendo, tomando, disfrutando. Y bien, del hotel a la parada caminé unos 300 metros y voy a tomar el bus 6A que me lleva a Retiro. Y aunque la aplicación me decía que usara el 6A hacia Retiro, paseo al 115, que también decía Retiro. Le pregunté al señor que maneja el bus y también me deja en Retiro. Así que me subí al 115 y voy camino a la estación. Y al llegar a la estación, tienes que fijarte que debes ir a la estación de Retiro. A la primera que vas a encontrar en el camino, que es la que te va a llevar a Tigre. Porque si no, hay otras dos estaciones que te llevan a diferentes destinos. Una a Belgrano Norte o Belgrano Sur, nuevamente no sé, y la otra a Palmira. Yo me equivoqué y entré a la que va a Palmira. Al lado, muy al lado de esta estación, está lo que llaman Villa Miseria o Villa 31. Hay que andar con cuidado porque no es una zona muy segura. Hay que llevar tus pertenencias muy cerca y no sacar el celular en todas partes. Y la última estación que llega a este tren es a Villa Rosa. Así que supongo que es el tren a Villa Rosa. Llegamos a la estación General Bartolomé Mitre, con destino al Tigre. Así que vamos adelante en dos a tomar el tren hacia Tigres. Y bien, llegué a la estación de San Isidro. Pero mi amiga me acaba de avisar que le faltan unos 20 minutos para llegar. Y ahora sí, mi amiga llegó y yo después de pasear todo San Isidro, que es hermoso San Isidro. Voy a hacer un día un video de San Isidro. Pues nos encontramos y nos vamos al Tigre. Así que ya estamos en la estación de San Isidro, Villa del Tigre. Ya está el arbolito. Creo que lo colocaron hoy porque hoy es Día de la Virgen. Y tanto en Uruguay como en Argentina, el 8 de diciembre es Día de la Virgen y colocan las fosas de Navidad. Saliendo del tren nos encontramos en Sturna Viajes, que hacen paseos por el río. Yo jamás he hecho, ya he venido al Tigre, pero no he hecho este paseo. Vamos a ver qué tal, vamos a comprar y vamos a ver el río, a ver cómo nos va. Y resulta que en Sturna Viajes nos atendió Ludwig. Es un excelente venezolano que trabaja allí y nos dio todas las indicaciones. Vamos a hacer el paseo por los cinco ríos, ¿verdad? Sí. Por los cinco ríos y bueno, se los voy a contar. Vamos a ver cómo nos va. Tigre es una ciudad argentina al norte de la provincia de Buenos Aires y que forma parte de su área metropolitana. A 18 kilómetros de Buenos Aires debe su nombre, según la leyenda, a que allí vivía un yaguarate que causaba muchos destrozos a las casas. Es por esto que sus propietarios lo sacrificaron y de allí comenzó a llamarse Tigre. Tigre está situado en la desembocadura del río Tigre sobre el río Luján y es conocido como la cuna del remo argentino. También es popular la pesca, la motonáutica, el esquí acuático y el fondeo. En las orillas vemos diferentes tipos de lanchas, ya sea para el turismo o para que sus habitantes se transporten a sus casas en el delta. Y hay diferentes compañías con diferentes precios, por lo que les sugiero que averigüen primero antes de comprar. Porque hay diferentes tipos de paseos según lo que ustedes quieran. Y qué lindo vivir acá. Y cómo estacionan, bueno, el que va a salir y el que está de tercero hacia atrás, deben moverlos de adelante. No sé cómo salen cuando quieren salir del estacionamiento. Y acá nos encontramos el parque de la costa. Es un parque de diversiones, es excelente. Ya yo he venido, no voy a entrar, pero me voy a acercar para que ustedes vean los precios y tengan una referencia. Esas diversiones son las que tiene el parque de la costa. Y acá puedes comprar las entradas, tanto del parque de la costa, que es el de diversiones, como el de AguaFan, que es el parque de agua. Y en todo el frente del parque de la costa tenemos una tipo feria que se llama Puerto de Frutos. Vamos a conocerla. El Puerto de Frutos es un mercado a orillas del río Paraná. Hasta mediados del siglo XX fue conocido como un mercado de la producción frutal del delta. Pero con la venida a menos de esta producción, ahora se comercializan artesanías y artículos para el hogar. Y entre los puestos de Puerto de Frutos encontramos otra estación del tren, por donde también nos podemos ir. La estación delta. La edad... No perdona. No perdona, ¿verdad? Estamos cansadas de caminar. No importa, hay que vivir la vida. Hay que disfrutar. Así es. No falta regresarnos para tomar la lancha. Y acá donde tomas la lancha también tienes sitios para comer o para comprar recuerdos para llevar. Te recomiendo que averigües bien porque encontré unos puestos donde tienen el paseo en barco con la comida incluida mucho más económico de lo que lo compré. Sin embargo, el servicio donde compramos fue muy bueno. Y bueno, ya estamos en el muelle 4 y acaban de organizar las filas en los que vamos a 5 ríos, recorrer 5 ríos y los que llegan hasta Puerto Madero. Nosotros vamos solamente hasta 5 ríos y ya estamos próximos a bordar. Y bueno, vamos a embarcar. Vamos a ver qué tal este paseo. Y ya estamos en el catamarán. Ya vamos a arrancar. Me parece que nadie me entiende así que no me da mucha vergüenza hablar por el video. Hay muchos turistas acá. Lo que no me gusta mucho es que es cerrado, pero los vidrios están bien limpios así que vamos a poder ver bien. Y si no, tiene un espacio que creo que se puede salir así. Bueno, vamos a ver qué tal. La ciudad de Tigre es la capital nacional del remo. La mayoría de los clubes de la zona están aquí. Cada uno tiene sus rampas y se diferencian por los colores de sus banderas pintados en las palas de los remos. 30 kilómetros de largo, nace en la ciudad de Suipacha y lleva las aguas de algunos de los ríos y arroyos del delta a su desembocadura. El Pilcomayo y el Bermejo se cargan de sedimentos que dan a este afluente su típico color marrón. El barro y la arcilla se acumulan gracias a los juncos, las palas largas que podemos ver como pasto cercano a algunas islas. Este es el señor que trae los víveres a las casas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos retornando. Pero por ahí vi un hotel o club, no sé qué es. Lo voy a buscar por las redes que se llama Isla Atlantis. Tiene su planita privada, tiene sus sillas para tomar sol. Se ve excelente. Voy a averiguar para venir acá. De verdad es excelente. Me encantó. Me quiero venir a vivir acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y entramos nuevamente por la parte de atrás del parque de la costa. Y aquí en la costa tenemos el Aquapark. Y bueno, de verdad me encantó hacer este paseo. Es espectacular. Las zonas, la vista, las casas, todas son maravillosas. Y lo que me quedó ganas fue de venir al Tigre a quedarme. Ya sea un hotel, en una casa, en una cabaña. Así que voy a averiguar y voy a venir para acá. Y les debo ese video. Se los voy a hacer desde el Tigre. Y llegamos. ¿Qué te pareció el paseo? Excelente. Me encantó. Y bueno, lo pasamos muy, muy bonito. Es demasiado lindo. Hay que volver. Demasiado lindo. Hay que volver y quedarse. Si estoy acá en Argentina, vuelvo. Bueno. Ok. Y ahora acá vemos donde tomamos la lancha un montón de gente con equipajes. Y es que en estas islas hay donde quedarse. Resulta que con el viaje en barco nos dan un cupón de mil pesos argentinos para jugar en el casino. Así que vamos a probar suerte. Y perdimos toda la puesta. Nos quedaron mil pesos que nos los vamos a tomar en el pago, parte del pago de un café. Bien. Desde aquí, desde el Tigre, con este hermoso paseo me despido de ustedes. Si les gustó, dale me gusta. Y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas aventuras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.